Ojos pequeños y sin pintura Cara pecosa y menuda Pelo muy negro, piel de aceituna Medio gitana y moruna Ella es la chica que vi sentada Mientras las otras bailaban Esa muchacha, seria y callada Lleva una pena en su alma Ella también quiere vivir Tiene derecho a soñar Ella también busca el amor Y no lo puede encontrar Piernas delgadas, poca cintura Y muy poquita estatura Rostro de barro, noche sin luna Fruto que nunca madura Ella es la chica que vi sentada Mientras las otras bailaban Esa muchacha, seria y callada Lleva una pena en su alma Ella también quiere vivir Tiene derecho a soñar Ella también busca el amor Y no lo puede encontrar Piernas delgadas, poca cintura Y muy poquita estatura Rostro de barro, noche sin luna Fruto que nunca madura Ella es la chica que vi sentada Mientras las otras bailaban Esa muchacha, seria y callada Lleva una pena en su alma 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 Gracias por ver el video.